El axioma de incidencia número 2 nos dice que, dada una recta, existen al menos dos puntos que pertenecen a ella. Por ejemplo, si tenemos la recta R, en ella por lo menos van a existir dos puntos. La recta pasa por dos puntos o los puntos pertenecen a la recta, como solemos decir. ¿Qué nos dice este axioma? Nos dice que las rectas no pueden existir si no están asociadas a los puntos, como mínimo a dos. Hablando un poquito de la anotación, podemos decir que la recta R está determinada por los puntos AB. Entonces podemos denotarla o nombrarla de la forma AB. Como no importa el orden de los puntos, también podemos llamarla recta BA. Si existiese un tercer punto sobre la recta, vamos a llamarlo C, podríamos escribir la recta AC o la recta CB, en definitiva con todas las combinaciones que existen entre dos puntos.